Bien, queridos amigos, nos encontramos acá en Asakusa, un espacio muy tradicional de Tokio. Aprovechando este viaje que hemos hecho con el espectáculo de las Marías y Trovas, estamos muy agradecidos a la gente japonesa que nos ha tratado muy bien. La verdad que yo esperaba un trato muy cordial, porque antes cuando estuve en Japón, la verdad que tuvimos un trato excelente cuando visité este país maravilloso con los Laikas. Justamente acá estoy con mi amigo Luis, ex-integrante también del Club de los Laikas, que me ha sido una satisfacción verlo acá en Tokio y ver que realmente él ha triunfado acá. La verdad que el nivel musical que ellos hacen, él y su grupo, es excelente. Trabajan un nivel muy bueno para llegar al público japonés, porque generalmente los latinos cuando salimos a países de otros idiomas, siempre nos aferramos un poco al público latino. En este caso, Luis ha pasado esa barrera al público latino y tiene mucho éxito con el público japonés. Otra cosa que quiero destacar es la presentación de Las Marías, digamos que ha sido un éxito en el local donde se está presentando actualmente. Y bueno, creo que es una puerta importante que se abre para la música boliviana, para los músicos bolivianos en este caso, que hacen otro género musical aparte del folclore. Es importante para nosotros que estamos metidos en esto de la producción, estamos tratando de lanzar nuevas figuras en todo género musical para que pueda visitar este país y tener el éxito que están teniendo Las Marías en este momento acá en Tokio. El agradecimiento muy especial a Luis por recibirnos, por colaborarnos en algunas cosas, porque la barrera del idioma es siempre un problemita y gracias a él podemos comunicarnos y a otra gente también que nos ha colaborado en ese aspecto. Tenemos intérpretes en los lugares de trabajo, siempre hay dos intérpretes que nos facilitan las cosas para que el espectáculo salga bien, para que todo lo que nosotros necesitamos nos lo concedan, es decir, todo el aspecto técnico, el aspecto de las cosas mínimas que uno requiere para realizar un buen contacto. Muy contento nuevamente de estar en este maravilloso país y bueno, esperamos que este sea un primer paso importante para que otros grupos, otros músicos, otros artistas puedan visitar este país y hacer la música de todos los géneros, no solamente en el campo folclórico. Acá Bolivia en el campo folclórico es conocida, pero en otros géneros prácticamente era desconocida. Entonces este, como les digo, es un primer paso y es muy importante para la empresa Carolina que se está lanzando a promocionar artistas ya para llevarlos al exterior del país. Aprovechamos esta estada acá en Japón para hacerle conocer al público boliviano que nosotros queremos dejar bien sentado el nombre de Bolivia y creo que el grupo Las Marías y Trovas lo está haciendo muy bien. Es más, aparte hay invitaciones para presentarse en algunos otros lugares el día 5 de enero del próximo año ellos van a estar para el público lo ponen. Entonces eso para un artista del exterior entrar a una cadena tan importante como la NHK es la verdad que es un logro que pocos realmente lo logran. Bueno, sería todo por el momento y bueno, les vamos a presentar video del grupo en actuaciones y bueno, de algunos paseos que vamos a realizar acá en la República de Japón. Gracias.